Que sea no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tus actos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que juega conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, te envío puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en materia Y cuando estuvimos por Venezuela Y si me recuerdas, te dejas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que diga el destino Quiero tenerlo, quiero que no Quiero tener tu fraganza, tu vino Y después de retirar lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, te envío puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y si me recuerdas, te dejas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Trabajo del cinturón Yo te envío que en el centro Y a medida que diga el destino Quedaste contigo Te envío por tuỡn Y yo creo que no, ya te tiras Extraño, cariño, amor Y listo Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y te las presenté Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos